Al cumplirse los próximos días, primero de mayo, los empresarios saludamos y abrazamos a los trabajadores. Continuaremos reactivando el país, continuaremos dando trabajo adecuado con toda la seguridad social, seguridad de salud, con las cajas, con las AVPs, y queremos darles el más cordial saludo el día de los trabajadores. Por otro lado, indicamos al gobierno y a los trabajadores que debido al coronavirus no podemos hacer un incremento salarial. Estamos en un momento de crisis, en un momento de paralización de la economía, por lo cual pedimos y solicitamos que tengan la comprensión de que este año no podemos hacer un incremento salarial.